¡Malleres y falleres! ¡Sem de todo el mundo! Pides a las nuestras tradiciones, estén reunidos a las históricas portas de Serrán, miles de goles falleres, pleas de ilusión y de alegría, para anunciarle al Monsensé que ya están en falles! ¡Arriban los días más mágicos de la nuestra fiesta, donde desvelaremos el frío del trabajo artesano de nuestros artistas falleres y ampliaremos los carreros de la mayor y más monumental manifestación de arte satílico del mundo, ¡Los falleres! ¡Oblíden todas las preocupaciones cotidianas y deisernos portar por la alegría de vivir una fiesta donde la lluvia, el soroll, el aroma a pólvora y el ritmo trepido de las bandas de música inunden los nuestros sentidos. ¡Muestremos el amor, la rica indumentaria valenciana! ¡Y desfilemos, con emoción, acompañados por nuestros estandarts, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!